muy buenas y bienvenidos una semana más al canal vamos a hacer de nuevo otro resumen de nuestro proyecto lo que llevamos varias semanas ahí aprendiendo haciendo cosillas así que en este vídeo vamos a hacer el resumen de lo que ha ido avanzando de lo quiero cambiando en el proyecto venga a acompañarme todos bueno ya estamos otra vez esta semana aquí si os dais cuenta realmente no estoy haciendo repasos semanales de lo que es el acuario del proyecto del oute primero porque pienso que al final estos proyectos son creo que más bonitos cuando cuando vamos viendo una evolución progresiva y todas las semanas no hay una evolución no estoy introduciendo cosas nuevas no estoy introduciendo aparatos nuevos ni haciendo modificaciones raras entonces pienso que hasta ahora ese tipo de repaso semanal puede ser incluso llegar a ser aburridos realmente no estoy haciendo semana a semana grandes cambios o por lo menos no noto grandes cambios a la hora de yo analizar el agua entonces como siempre os digo que tenemos vídeos os dejo aquí algún enlace de esos vídeos anteriores en los cuales estábamos viendo cómo analizábamos que analizábamos cómo hacíamos los cambios de agua y os acordáis que tanto nerea como celia incluso estaban midiendo los nitratos y los fosfatos en el agua bueno esos parámetros que me están dando en los cambios de agua esos parámetros y se lo he hecho bien esos parámetros realmente se están manteniendo más o menos igual estoy viendo que por un lado tengo unos nitratos en las mismas franjas hablamos entre 5 y 10 miligramos por litro hablo de 10 porque es una oscilación muy pequeñita y a veces que cuesta un poquito ver si está en esa franja entonces el tiro más un poquito hacia abajo que hacia arriba que más si los fosfatos los fosfatos tengo un déficit o sea aún introduciendo la misma cantidad que estaba introduciendo todas las semanas de abono no consigo que se mantenga quiere decir que es poco y que las plantas están asimilando todo ese abono que el acuario no está fabricando suficiente para que haya un almacén de nutrientes y por tanto voy a tener que subir esto lo está viendo durante estas semanas entonces yo he mantenido mi dosis de abono yo introducía 5 mililitros de fósforo y entre 5 y 10 de potasio recordar el npk el n no lo estoy introduciendo porque con los nitratos ya tengo suficiente compuestos nitrogenados y parte de esos compuestos ya son en nitratos con lo cual no hay que introducirlos en la carencia como insisto lo acabo de explicar y el potasio como no lo analizamos vamos a pensar siempre que lo que introducimos lo asimilan se nutren se comen todo y que no queda nada en caso de quedar algo como realizamos un cambio de agua semanal bueno pues siempre lo retiramos vale las mediciones sigo haciéndola siempre antes del cambio de agua para saber de una semana a otra como evoluciona y está evolucionando igual tengo 505 y 50 vamos a pensar siempre que el potasio insisto en que se lo comentó vale qué cositas he hecho durante estas semanas nos han introducido plantas nuevas con lo cual vamos a pensar que esos nutrientes que se están comiendo y que no tengo ahora mismo ese almacén de nutrientes como no hay más plantas pues ya puedo detectar que necesitan más por más abono por narices porque si se están comiendo todos que les falta algo si se han introducido peces han introducido 4 los tenía ya anteriormente que los enseñado en alguna vez en algún otro acuario donde tenemos las plantas con en cuarentena y hemos aprovechado para ver si esos peces también hay que decir que son pocos son sólo cuatro en un volumen tan grande de 60 litros más o menos pues igual con cuatro peces poco puedo notar porque los excrementos y la orina pues igual poquito estoy viendo que me afecte pero bueno es un proyecto que no va a futuro a correr ya despegarse no tenemos ninguna prisa vale entonces que estoy también haciendo ya estoy contando que he hecho no introducción de plantas he metido cuatro peces y he tenido que meter también un poquito porque estoy insistiendo muchas veces y preguntando para que me echaran una mano a ver cómo veían las cosas he tenido que introducir una cantidad ínfima poquísimo de hierro porque es cierto que en alguna planta parece que tiene una carencia de hierro pero es que si es 0,1 mililitros o sea nada esa carencia la estaba viendo en que esas plantas tornaban un poquito con un color amarillo luego lo voy a enseñar entonces que he hecho estas semanas que estoy insistiendo en repetidos por no haber hecho los resúmenes tal vale yo como siempre sigo anotando todo tenía varios puntos que contaros y ahora puedo deciros porque llevamos tiempo si os recordáis usábamos agua de ósmosis y por tanto no introducimos nada que viniera del grifo nada y sigo bueno entre comillas todo lo bien que nos limpia nuestros equipos de ósmosis el agua de ósmosis la fabricó entre 6 y 6 y medio de ph sin carbonatos sin calcio ni magnesio vamos a empezar entre 0 y 1 aproximadamente bueno pues dentro del acuario cuando empecé el proyecto os dejo también aquí los enlaces cuando empecé realmente yo quería introducir una roca que no fuera la roca dragon quería introducir la roca a mano la conocéis y sabíamos no sabemos generalmente se suele saber porque así debemos de explicarlo muchas veces que esa roca sí que afecta a los parámetros sí que por su naturaleza de la roca va a desprender pues minerales sustancias que nos van a afectar a los parámetros y así está siendo o sea ahora mismo el agua del acuario sin usar un sustrato nutritivo un sustrato neutro recordarlo tengo el ph alrededor de 8 8,4 y partimos casi de un 6 6 y medio se ha subido dos puntos no decimas dos puntos y bueno yo era de esperar tenía claro que esto podía pasar no sabía hasta cuándo también os dije que esto era es un proyecto para largo tiempo y por tanto todo lo que fuera a ir ampliando creciendo y evolucionando era para contados lo entonces una de las cosas ya para notar claras durante todo este tiempo es en la subida de de dos puntos del ph por la roca eso no me está afectando ni que a las caribinas japónicas a las gambas ni a los peces que están dentro les haya afectado todos los animales han sido han sido adaptados han sido aclimatados al agua del acuario en ningún momento se introdujeron de golpe siempre fueron aclimatados y eso ha ayudado a que los animales dentro estén bien si tenéis alguna duda sobre cómo aclimatar los peces o las gambas os dejo aquí otro enlace de cómo os recomiendo hacerlo hay muchas formas pero bueno esta es la que habitualmente hago yo con todos los animales hasta ahora estoy muy contento vale entonces se introdujeron los peces la variación del ph que os he dicho los nutrientes insisto en que los nitratos se mantienen entre 5 no llegan a 10 miligramos porque el color ahí tal se parece un poquito los fósforos los fosfatos veo que tengo una carencia tengo que aumentar si estoy introduciendo 5 mililitros a la semana voy a aumentar dosis para ver si consigo obtener ese pequeño almacén de nutrientes al final de la semana y el potasio insisto en que como no lo medimos pues esté como esté seguirá editando lo mismo entre 5 y 10 mililitros a la semana ese sería el resumen principal de todo lo que ha pasado durante esta semana mido también microsiemes mido la electro conductividad sabéis que suelo usar este aspecto los digitales tanto el ph como el electro conductividad o tbs cada uno más o menos puede medir lo que lo que pueda usar y también aumenta lógicamente si yo introduzco una concentración de sales en este caso en microsiemens de unos 300 350 llega a aumentar lo leo que tengo aquí llega a aumentar hasta casi 588 casi 600 o sea casi duplica la medición del acuario no es algo que me importe por lo que hablamos porque la roca sueltas minerales por tanto eso lo mide el aparato el restos de comida restos de excrementos las propias plantas el propio sustrato todo eso hace que mida si recordáis el tema un poco de los tds y que son los tds tenéis que recordar el por qué no me importa tanto dentro del acuario y si me importa más a la hora de prepararlo si tenéis un poco lío con el tema de los tds os dejo también aquí otro enlace para que veáis ese vídeo os estoy dejando muchos enlaces no os vayáis ahora terminar de ver el vídeo y luego pasáis a verlos porque os va a interesar porque todo esto enlaza al final con lo que al final es la base del acuario filio os va a interesar porque son importantes para entender esos parámetros que os pueden dar a vosotros en casa saber que ningún acuario al final se va a comportar igual este es mi proyecto de la ut pero es que los vuestros no tiene por qué ser exactamente igual ni tener las más mediciones y vamos a tener que aprender a darles esas carencias o quitarle ese exceso de nutrientes que pueda tener el acuario conforme va cogiendo pues ya también una madurez y conforme tengamos vida dentro del acuario todo eso nos lo explicó también alvaro en el primer vídeo es súper importante verlo y además aprovechar para retomar el porqué de las cosas yo la verdad que este proyecto no sé si vas por la edad cada que tienes menos pelo y esa experiencia no se me ha vuelto a abrir un poco la mente a la hora de los acuarios plantados creo que igual antes podía costar más según qué cosas buscaba o intentaba meterme en proyectos que no terminaba de entender entonces este me estoy tomando de una manera que me está encantando no me está generando ningún estrés además está precioso porque al final estás disfrutando de las plantas todas las semanas y con un poquito de trabajo que es eso cambios de agua limpieza de cristales y meter el abono en este caso los domingos hoy es domingo ya está o sea no hago nada más en el acuario más que disfrutarlo verlo o sea ver cómo están las gambitas las japónicas ver cómo están los peces aprovechar para darles de comer no hago nada más que eso y es una pasada es una gozada así que bueno chicos recordar vuestros comentarios en el vídeo aquí abajo podéis dejar lo que os apetezca tanto como que hay tor y este tipo de acuario que tienes montado con eso que me estás comentando de parámetros y tal y abonos oye yo estoy dispuesto a que me propongáis ideas ideas de este tipo de planta puede ser muy bonita en la parte trasera o está en la parte delantera a ver cómo te evoluciona son de requerimientos más bajos o medios y puedes intentar probar lo que te va a funcionar todos esos comentarios os agradecería mogollón que me los dejáis en el vídeo para intentar también ponerlos en el en el proyecto y sobre todo también suscribiros sin vosotros realmente estos vídeos poco tienen sentido lo hago muchas veces porque adoro este hobby me encanta y me encanta compartirlo con vosotros pero quiero también que vosotros os suscribáis le dais a la campanita y me acompañáis siempre así que bueno hasta dentro de un par de semanas adiós adiós y 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